y ahora también hacemos la mezcla en esta innovadora vamos a ver si uno que se atascará si ha ido todo, menos mal no sé si ya absorbíamos un papel de baño aquí pero lo bebí en la galería y suscríbanos a mirar porque leéis la descripción y no os suscribís que llegaremos a los 100 suscriptores y les haremos un especial también venga va chicos bueno pues nos vamos recordad esto vamos a ver si uno que se atascará y nos vamos a ver si uno que se atascará